¿Qué es Sergio Jaramillo? Si usted quiere comprar, vender o rentar casas, en Florida llámenos, tenemos muy buena experiencia. Para usted comprar una casa, lo único que necesita es ganas de comprar la casa. Si una persona quiere comprar una casa, si una persona tiene un crédito mayor de 600, si una persona tiene el 3.5 para dar el valor de la casa, si es una casa de 100.000, 3.500, si es una casa de 200.000, 7.000, 8.000 dólares. Nosotros también le podemos conseguir 5.000 o 6.000 de gastos de cierre, o sea, le podemos conseguir que venderle 5.000 o 6.000 gastos de cierre. Para usted comprar una casa, ¿qué necesita? Lo único que necesita es tener un crédito mayor de 620, ser ciudadano o residente de Estados Unidos, haber declarado dos años de taxes, más de 20, 25, o que sumen 30 cuando son dos personas, en los dos últimos años, que más necesita, tener un trabajo, que más necesita, necesita tener una cuenta bancaria y mostrar que ha ponido ese dinero en el banco. Nosotros le podemos conseguir casas muy bonitas, casas espectaculares, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, para que usted compre la casa de sus sueños, la casa de su familia. Si usted es primer comprador, el MHA está ayudando a comprar su primera casa. Este es el mejor momento de comprar su primera casa, porque hay un año impresionante del gobierno de Estados Unidos, un año que Obama lo montó y Trump hasta ahora no lo ha podido desmontar. ¿Para qué miras esto? Vení, vení. Lo que te digo yo, vení, vení. A ver, también vendemos fincas, también vendemos casas, también vendemos apartamentos, se consiguen apartamentos de dos cuartos, dos baños, en una unidad cerrada, con piscina, con sauna, turno, con equipos para hacer gimnasia. Estos apartamentos se consiguen de 60 hasta 100.000 dólares. Con la administración está en 250, 350 dólares. También tenemos lotes de venta. Los lotes que tenemos se consiguen de 7.000 hacia arriba. Son lotes de un cuarto de acre, de 1.000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados. Estos lotes vienen con todos los servicios, o sea, para conectar. Tienen servicio de luz, servicio de agua, servicio de internet, vías para infectadas. Aquí se puede uno montar, ahora vamos y montamos. Es donde tiene como el telescopio espacial del Atlantis. También tenemos para la venta fincas. Somos casi la persona que más fincas ha vendido aquí en la Florida. El problema de la finca es que la gente quiere ver fincas sin dinero. Antes de ver una finca necesitamos que usted tiene mínimo el 3.5 o el 4%. O si es inversionista o extranjero que tenga el 30%. Usted como extranjero también puede comprar cualquier propiedad en la Florida teniendo un 30% del valor de la propiedad. Como ciudadano y residente, como primer comprador teniendo el 3.5% del valor de la propiedad. Nosotros también le conseguimos préstamos con un banco, préstamos FHA, pero también le podemos conseguir préstamos con un préstamista privado. Un préstamista privado nos puede ayudar a comprar cualquier propiedad, no hay 35% del valor de la propiedad. Si usted quiere comprar una casa de 100.000 dólares, tiene que tener 35.000 dólares. Si usted va a comprar una casa de 200.000 dólares, tiene que tener 70.000 dólares. Esos son los únicos requisitos que usted necesita. En este momento es muy fácil comprar una casa. La persona que no tenga casa, hay que tener una casa normal y la casa que nosotros vendremos es normal, que vale 150, 160.000 dólares. Esa casa no tiene 3 o 4 minutos. Si usted compra esa casa, usted queda pagando mil. O sea, es más barato en este momento, rentar, comprar que rentar. Primera vez en la historia donde es más barato, comprar que rentar. O sea, usted compra esa casa en 150 y le queda al borguer de 1.100. Usted renta esa misma casa en 150.000 dólares. Ahora, usted la renta cada año le va a subir. Usted el borguer durante 30 años es fijo. Nunca cambia. El borguer nunca le va a cambiar. Por eso es importante comprar una casa. Usted quiere comprar una casa. Si usted tiene el deseo de comprar una casa, llame. Nosotros le ayudamos a comprar una casa de su sueño, la casa de su familia. Ya viene a ser un jarapí. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Aquí está poniendo en la NASA. La espacial de la NASA. Este es el que transporta el espacial. El transportador espacial. Este es para desencarnar de transportar la nave espacial hacia la tofía de Santif. Este es el que transporta el espacial. Gracias. El transportador espacial. No, no es este. No, eso es para armar el cohete seguramente. No sé. Pero el transportador espacial no lo manejaba. Este lo llevaba. Ya hay un armamento espacial. es pequeña, es donde se da el módulo, el módulo, el transportador, el módulo especial, pero ya las naves son mucho más pequeñas y ya lo lanzan privadamente, en un espacio donde la lanzan privadamente mucho más chiquita, la estación, ya no lanzan naves tan grandes, las naves son más chiquitas y más eficientes y ya las hacen colmitadas o tres veces menos de combustible que utilizaban el transportador espacial, el transportador espacial ya no lo han utilizado, es que apaga, ahí está grabando, está grabando, es demasiado realizado, y ahora una naves más chiquitas, más pequeñas, te acortan casi la misma capacidad de la parada, ya había Sergio Jaramillo, Realto de confianza, 239-645-60- регián, ahí tienen un rojo, 239-440-3400-1. Comprar una casa es muy fácil, lo único que necesita una persona para comprar una casa, es ganas es querer le van a pedir muchos papeles pero usted los consigue o sea, le van a pedir todos los extractos del banco le van a pedir los que usted está trabajando le van a pedir los últimos cheques que le han pagado le van a pedir que la persona que usted trabaja allá le van a pedir pruebas de arrendamiento los últimos arrendamientos el último año le van a pedir los extractos de todo un año de su banco para ver que se ha fluido y todos son de dos o tres horas son tres horas y diez minutos de espectáculo van a mirar su crédito van a mirar también los dos últimos meses el movimiento que usted tiene en el banco para ver que usted se gana usted dice que se gana dos mil tres mil al mes para ver si realmente usted se gana sobre dos mil o tres mil al mes lo que usted se gana no es Chicago no es de esas que eso sí lo tiene el mundo de verdad o sea, van a chequear todas las cosas para que para compro lo que usted dice es verdad la compra de una casa la compra de una casa se demora aproximadamente 45 días desde el momento que se hace la oferta o sea primero se consigue el préstamo se hace un preapru con ese preapru el banco le dice yo le presto hasta tanto dinero hasta tanta plata normalmente son de 150 mil a 200 mil dólares ya con ese dinero con ese préstamo con esa carta vamos a buscar casas yo le muestro casas de tres cuartos dos baños dos garajes un cuarto de acre de dos mil con piso de baldosa con aire acondicionado central con planta de tratamiento de agua con nevera con estufa con lavaplatos con microondas con las que porque le vamos a otro con la alarma de migoyugo a veces también traen alarmas de alarma de los ladrones o las ropas de la casa esta alarma esta alarma puede estar instaladas pero usted tiene que afiliarse a ITTI para poder pagar la mensualidad estas casas son muy nuevas estas casas en todas estas casas usted puede hacer una piscina porque todas tienen para hacer piscina una piscina le puede costar de 25 a 35 mil dólares estas casas también usted la puede cerrar hacer un cierre para que pueda tener un perro para que pueda tener gallina para que las personas no vean lo que usted hace estas casas están a 15 minutos del mar a 10 minutos de la I-75 a 10 o 15 minutos de los centros comerciales a 5 minutos de los colegios quedan a hora y media de Miami a hora y media de Tampa y por allá dos horas y media de Orlando o sea estamos casi en toda el centro de la I-75 estas casas las playas que hay aquí son unas playas espectaculares casi 60 kilómetros de playa de arena blanquita muy bonita este mar no tiene oleaje es un mar tranquilo como una especie de piscina llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 239-645-6017 muchas gracias tenemos estas casas que estamos abriendo son casas estas casas están situadas en King Coral nosotros tenemos casas de este estilo en que ahora no hay antes son casas construidas hace 10-15 años desde el dormir hacia arriba son casas que tienen todo tienen canal tienen piscina tienen salida del mar están cerca a Walmart cerca a los centros comerciales cerca al Prado con casas cerca hay Prado cerca a Walmart cerca a Tito cerca a Viquei cerca a Lowes cerca a San cerca a los hospitales cerca a las escuelas aquí hay muchas escuelas aquí abunden las escuelas estas casas recogen tres veces la basura a la semana estos barrios son muy tranquilos estos barrios son muy seguros estos barrios son muy baratos estas ciudades hace tres años fueron la segunda y la tercera ciudad más segura en los Estados Unidos por la clasificación del FBI son muy tranquilas usted puede tiene un driver usted puede parquear dentro del garage puede parquear dos carros y en el driver le pueden parquear seis o ocho carros porque aquí no hay problema de parqueo aquí hay mucho parqueo también vendemos estos lotes estos lotes están de 10 a 12 mil dólares hay lotes secos hay lotes con canal de agua dulce y hay lotes con canal de agua salada los lotes secos son alguien los lotes con agua dulce son 15 a 20 mil los lotes con agua salada o salida del mar son de 30 a 35 mil dólares son los mismos lotes pero simplemente cambian por no tener agua a pues no tener canal tener canal de agua dulce y tener canal de agua salada que son los más costosos ya vamos a llegar se ponte una lancha y salga al mar aquí estamos en Orlando en una rueda una rueda que voltea una rueda que gira de 30 pisos nosotros también tenemos ventas y oficinas en Orlando para vender casas en Orlando estas casas están cerca a los parques cerca a Disney cerca a Simón cerca a todas las todos los parques cerca a esta rueda gigantesca estamos en la rueda gigantesca porque es como de 20 o 30 pisos de alta estas casas tenemos casas desde 200 mil dólares y apartamentos hasta 150 mil dólares tenemos apartamentos de 3 cuartos 2 baños hasta 150 mil dólares casas de 200 mil dólares de 220 mil dólares hacia arriba hacia arriba también de 3 cuartos en el baño Orlando queda en la mitad de la Florida todos los parques pero es una ciudad muy fuerte la gente le gusta mucho que la gente le gusta mucho Herriss bueno, y va a pendienda la gente le hace mucho la gente le gusta mucho los parques mejor nosotros doy el casa un ritmo es un rato alrededor y la gente le hace mucho que la gente le hace mucho que el equipo fire conласти y que elboards otócete y que el displayed 14 o 15 años, 15 años en 14 o 15 años. Hoy vamos a estar en una cerrada, que es lo que sería con un largouito. Tenemos que hacer un área de una cerrada, con una cerrada, con la propuesta, que es una gran apoya. En un canal de este canal. por eso si usted quiere comprar su casa si usted quiere ver en este momento se está dando mucho el negocio de vender casas en Tampa y Orlando y en Miami y comprar casas en San Pedro de la Florida y en Colorado y en Gallacas ¿por qué? porque estas casas son más nuevas ¿por qué? porque estas casas son a mitad de precio ¿por qué? porque las casas aquí son más baratas una casa en Miami paga 6.000, 7.000 la casa aquí paga 1.500 y 6.000 dólares al año entonces por eso vengase para el San Juan de la Florida ¿vamos a ir a coger el bus? es mucho bueno para otras casas no nos falta otro pedazo para ver pero bueno ya nosotros lo asesoramos si usted quiere comprar una casa, quiere comprar un apartamento, quiere comprar un lote, quiere comprar una pica ya me hace rito para mí realto mi confianza y mi ayuda en todo lo que usted necesita en la venta de propiedades muchas gracias se me hagan que huevo la corte, ¿eh? se me hagan que huevo la corte, ¿eh? vi una de la corte, ¿o qué forma? mira era tan pobre por que el дела lo que estaba viviendo al 14 al 14 al 4 al 14 al 6 al 15 al 15 al 194 Para que aparezca el bol, porque está bien que aparezca el río. Por eso, para que aparezca con los cohetes.